Este es el Perú de Diablicos, Pirámides y la Virgen Purísima. Soy Zona Lituesta y te invito a recorrer Tucumé en la provincia y región Lambayeque. Aquí comienza Costumbres, el verdadero espíritu de los peruanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Para ellas, pues el entorno, el paisaje es las pirámides de Tucumé. ¿Y quiénes le bailan? Le bailan los Diablicos, una danza emblemática de este lugar. Así que vamos a conocer esta historia. Tucumé, ubicado en la parte baja del valle del río La Leche, uno de los valles más importantes de la costa norte del Perú, fue el núcleo urbano de élite más notable de esta región por lo menos 500 años antes de la llegada de los españoles, de acuerdo a los escritos del arqueólogo e investigador Alfredo Narváez. El pasado ha dejado su herencia que no solo sobrevive en los vestigios, sino en la vida diaria y ritual de la gente. Será por eso que el centro o eje de las pirámides de Tucumé sea el Cerro Purgatorio, una montaña sagrada cuya importancia aún se mantiene para la población actual. Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo ya estoy lista. Perfecto, entonces iniciamos por acá, directamente al Cerro Purgatorio, al Mirador, para tener una panorámica de las pirámides, sobre todo las más importantes para nosotros, que son Huaca 1 o Huaca Larga. Bueno, básicamente son las estudiadas, ¿no? Por el lado este del complejo y hacia el lado este, que es la parte opuesta a Huaca Larga, iríamos a lo que es Huaca Las Valsas. ¿Pero qué dicen, por ejemplo, de esta y de Huaca Las Valsas? Bueno, de lo que sería aquí Huaca Larga, por el tamaño de la Huaca, que son 700 metros de largo, se dice que representa a los hombres. En esta Huaca, la ocupación que se ha identificado es netamente Lambayeque. Aquí vivió el señor Lambayeque. A la llegada de los Chimú, el señor Lambayeque sí quedó viviendo aquí. Es por eso que esta Huaca es la más alta de las 26 pirámides que tiene Tucumé. Y lo que se dice Huaca Las Valsas, por el tamaño y por la iconografía, un personaje sentado con tocado bipolar, representaría a las mujeres. Y todo lo que tiene que ver con Huaca Las Valsas tiene que ver con las tejedoras. Y en esa época, los hombres no tejían. El cerro purgatorio es el centro del complejo arqueológico de las pirámides de Tucumé. Es un cerro vivo, es un cerro que inspira magia, poder, misticismo. Está relacionado todavía con la vida diaria de los pobladores y con algunos dedicados al curanderismo que dicen que al subir ahí se recargan de energías. Llegar hasta la cima es un poco complicado por el camino accidentado. Pero en realidad, cuando uno está ahí, pues queda fascinado con el paisaje que observa de las 26 pirámides de las plazas y los templos. Este cerro también es conocido como el Cerro La Raya. Y cuando hablamos de los diablicos, también pensamos en este lugar. La más importante concentración de pirámides de adobe se encuentra aquí. Este complejo corresponde al último desarrollo de la cultura lambayeque, cuyos inicios se remontan a los 700 después de Cristo. A pesar de las conquistas sucesivas de los chimúe incas y españoles, esta población mantuvo una fuerte identidad, la cual sobrevivió a tales influencias. Aquí residieron los señores de Tucumé con el lujo propio de los semidioses, en palacios decorados con relieve y policromía. He visto a la ave mítica, imagen cautivadora del aire y la tierra, del dios Nailam que se fue volando. Por eso esto ha sido el nombre de ave mítica. Que esté en los aires y desciende en la tierra. He vuelto a pensar en los curanderos, cuando piso el Cerro Purgatorio. He vuelto a pensar en las mujeres, cuando Manolo reafirma que la huaca Las Balsas fue gobernada por una mujer. Tenemos esas dos columnas que representan el pórtico de un templo, con umbra en la parte superior. Y sobre este templo hay un personaje sentado, cogiendo un cuchillo a ambos lados, pero tiene el tocado bipolar. Tiene penacho para ambos lados, lo que asemeja a unas trenzas. Si planteamos esto como que fuese el tocado de una mujer, estaríamos determinando que este sitio fue gobernado por una mujer. Asintado eso con la cantidad de evidencia que tenemos aquí, que todos los entierros que aquí hemos encontrado, en la parte superior, han sido de tejedoras. Según anotaciones del arqueólogo Alfredo Narváez, la huaca Las Balsas es un montículo pequeño, poco elevado, de forma alargada, ubicado hacia el extremo suroeste del complejo arqueológico de Cerro La Raya o Purgatorio, conocido también como las Pirámides de Tucumán. Escucho la referencia de los navegantes, del espóndilus sagrado, de los relieves con caballitos de totora y olas antropomorfas, y pienso en el explorador noruego Toy Heierdal y su tesis de que pobladores de Sudamérica podrían haber llegado hasta la Polinesia ya en tiempos precolombinos. La huaca Las Balsas es de visita obligada. Aquí se ve lo que en el otro lado no es posible. Ojalá los guías de las agencias de viaje se preparen como se debe y se atrevan, con mayor frecuencia, a traer a los turistas a este lugar. Menos mal, pronto estará listo el nuevo gran museo y más evidencia será expuesta para beneficio de todos. ¡Gracias! 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 Nosotros tenemos acá un mensaje que es amasando el barro, amasando la harina, vamos haciendo el pan y la casa de nuestros amigos, eso es un poco. Entonces a partir de eso es que nosotros también queremos que la cocina utilice el horno de barro, la leña. Estamos nosotros, presentamos acá uno de los platos fuertes Que es la pachamanca norteña o el hornado, como se le quiera dar el nombre Que es con las carnes, se sazonan con la chicha Se hacen las camas de hierbas, no duermen o marinan, como se dice en la astronomía No duermen en estos cántaros de cerámica Y luego se colocan estas carnes en el horno El loche, que es también un producto de aquí de la zona, lo utilizamos con el pan Salud, bienvenidos, bienvenidos al lume Gracias Bienvenidos Gracias